A medias de la noche te soñabas Te soñabas abrazándote conmigo Te soñabas abrazándote conmigo Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta mamacita, ya no duermas Despierta mamacita, ya no duermas